Oye mira, ya se formó y yo que te tengo ganas y tú que estás tan sabrosa, ay Dios Yo que te tengo ganas y tú que estás bien sabrosa Yo que te tengo ganas y tú que estás bien sabrosa Que noche la de aquel año cuando nos conocimos Que buena estaba la fiesta, como nos divertimos Bailaste siempre conmigo, me sentí emocionado Porque tú estabas preciosa y yo estaba alborotado La percusión daba el ritmo, el piano daba el tumbao Y todos estaban bailando, mirándome preocupado Hasta que se dieron cuenta que yo estaba enamorado Churita bella y yo que te tengo ganas y tú que estás bien sabrosa Yo que te tengo ganas y tú que estás bien sabrosa Yo que te tengo ganas y tú que estás bien sabrosa Yo que te tengo ganas y tú que estás bien sabrosa Ven a guarachar conmigo sin pensar en otra cosa Yo que te tengo ganas y tú que estás bien sabrosa Y al terminar esta fiesta chulita bella Yo que te tengo ganas y tú que estás bien sabrosa Me gustan mucho tus ojos, tus labios color de rosa Yo que te tengo ganas y tú que estás bien sabrosa Porque mueve su cintura de una manera sabrosa y un poco morbosa Oye, tú sabes quién llegó El jorobado ¡Wilopiano! ¡Wilopiano! ¡Wilopiano salsero, baby! ¡Con la sonora del sabor! ¡Wilopiano! Yo que te tengo ganas y tú que estás bien sabrosa Yo que te tengo ganas y tú que estás bien sabrosa